La Vida Para mí no vale nada Porque me faltan tus besos, tus caricias, linda amada Mi alma por ti ha llorado Y no ha encontrado la calma El cielo está sin estrellas, ya la luna se ha ocultado Ni el sol quiere dar su luz Porque no estás a mi lado Allá en ese humilde rancho, todo, todo se ha acabado Ese caballo palomo Que con orgullo has montado Relinchando se lo pasa del patio pa'l otro lado Reclamando tus caricias Porque me has abandonado Cuatro mil Cuatro mil Cuatro mil Cuatro mil